Hola, mi nombre es Ingrid y hoy me vacuno porque quiero cuidar a mi familia, quiero cuidar a tu familia y quiero cuidar a nuestra comunidad. Si nos vacunamos todos, tendremos una sociedad libre de virus. Te invito a vacunarte. No te olvides, hazlo rápido. Gracias por ver el video.